¡Suscríbete al canal! Aquí Arpiman desde Gumnir Games y tenemos ahí una misión de capitanes aquí que están peleándose, así que vamos a meter el hocico aquí, porque básicamente es ver cómo se matan el uno al otro y luego matarlos nosotros a ellos. ¡Basta ya! Me estremezco al pensar que te... que te veré morir. ¡Suscríbete al canal! ¡Mátalo, hombre! A nosotros nos conviene que se maten entre ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo os cubriré Puto loco Ese es otro capitán Dame el fornido Me van a matar Por eso yo sería que me pirase Que es lo que voy a hacer Bueno, el otro, el arquer aumentado de poder, no pasa nada Están solos Están solos Vio como le sangra la cabeza Joder Joder No, este culo No, este culo Vamos por caras No, este culo Vale, el fornido muerto también Pues de puta madre Ni tan de puta madre Como que nos hemos cargado a tres A tres subnorfoyas de esto Mientras estos se revientan unos a otros Yo he recuperado todas las runas Y vamos a por la misión esa de Hirgon Y vamos a por la misión esa de Hirgon Mira la entradita aquí súper oculta Los prisioneros Grigón para desviar la atención del capitán negro a Seudum Pero para ello necesitará más hombres Inflítate en la forteza Uruk Y libera a los esclavos Sí, señor Cabezas, cabezas de orcos Estás en tu casa, Dalion A este le sacamos alguna información valiosa Antes de cortarle la cabeza Estos no saben nada Estamos perdiendo mucho tiempo ¿Perder el tiempo? Sabemos donde guarda nuestro polvo fulminante ¿Para qué quiero yo polvo fulminante? Todo forma parte del plan, amigo Solo me importa lo que nos lleve hasta la mano negra Ansías mucho a la mano negra No temas No temas Hasta él te llevaré ¿Por qué hablar tú así? Yodal, señor Por suerte los Uruks no habrán descubierto aún los secretos del polvo fulminante Debemos liberar a mis hombres para averiguarlo ¿Crees que el polvo fulminante hará salir a la mano negra? Eso espero El enemigo se reúne en la ondonada del Uruk Donde tienen a muchos esclavos Confío en que Erin esté allí Los Uruks son cosa mía Tal vez, si usamos un enfoque más sigiloso Podamos incapacitarlos usando su debilidad por... El Grog El Grog ¿Has oído hablar de las Islas? Es tóxica e ideal para una cosa Envenenar orcos Ven conmigo Acabamos a recoger hierbas y a envenenar Cuando huí de la Puerta Negra caí enfermo Erin me cuidó hasta que me recuperé Estoy en deuda con ella ¿Por eso te uniste al pueblo de la tribu? De todos es la más cara al corazón No hay muchos campamentos a los que puedan haber llevado a mi mujer ¿Crees que estará en este? Eso me dice el corazón Espero que sí, Gyrgon Desafío de supervivencia 4 Desafío de supervivencia 4 Desafío de supervivencia 4 Recojo plantas porque me dan experiencia Básicamente Todo esto puedo desbloquear una habilidad Remate súbito o debilitamiento sigiloso Debilitamiento en combate Oh, mola Flecha de fuego Descarga espectral Marcar Liquidar No me jodas Montura de sombra Se puede montar al instante Que burrada A ver, aquí no tengo puntos para nada Continuamos Montaré guardia por si viene el Urux Ten cuidado Coge las hierbas para el veneno ¿Sabes lo que creo? Creo que os odio a todos, gusanos No eres el unicornio Lo que me gusta Cuga encontró huellas Así que el capitán ha redoblado las defensas Movete, movete Vale Ahí hay otra No he visto nada. Hostia. Me he liado. Cucu. Y así nos libramos de tonterías. Ahora esto va de recoger plantas. No me jodas. ¿De dónde sacaste ese polvo fulminante? Hicimos un trueque con un enano muy temprano. Nos llevamos el polvo y le dejamos nuestras huellas. Un trato justo. Estás demostrando ser un buen líder para haber desertado. Solo porque les dejo el trabajo duro a hombres como tú. En Nurn ha liado un buen Srak. Apuesto a que los esclavos andan sueltos por ahí. Y nos toca ir a ayudar. Pues yo no me muevo de aquí. Tengo mejores cosas que hacer que ir a ayudar a este pueblo. No me mueva de aquí. El montaraz se cree a salvo escondido en una cueva. Será estúpido. Si no lo encontramos, tanto acompañará. Cueva, ¿no? Cueva, ¿no? Vale. El antiguo dominante fue el amor de la muerte. Hicimos en la sueldad. Huele a tu alza. En la sueldad. No me mueve. No me muevo. El problema es que ya no tengo flechas. Lo cual es un problema gordo O sea, tengo esto habilitado Pero no tengo No tengo ni una puta flecha ya Ah, puedo correr Nunca creí que Sauron pudiera regresar La oscuridad se cierne sobre Mordor Pronto será imposible no sucumbir a ella Al comprender que no podríamos con los orcos Decidimos disfrazarnos de esclavos Y colarnos en sus campamentos Para liberar a los demás Una estrategia audaz En realidad no Sobre todo acabaríamos como esclavos Pero al menos venimos vestidos como tales Cuando los proscritos me rescataron Me contaron que dirigías la partida que salió en mi busca Me ofrecí Los montaraces te habrían matado de haberte atrapado No podía permitir tal destino O sea, que a fin de cuentas somos amigos de este pavo Esto lleva una cueva Oh oh, no me digas que las últimas hierbas me las voy a tener que pillar en una cueva Dime que no, por favor Vale, no, no va a ninguna cueva esto Qué picado Ya casi tenemos veneno suficiente Ardo en deseos de ver de cerca sus efectos Aquí hay una Las otras no las veo Al menos, vale, aquí y al otro Vale, vale Déjate caer, tonto Es muy raro que aquí no haya ni un puto bitch Pero bueno Con esto bastará Ahora solo tienes que echarla en el Braw ¿No le dan los orcos el veneno? No Pero si te ven Dudo que se lo beban Qué genio Los Uruks están junto a las puertas delanteras Por el bien de mis hombres Que no te vean Que sí, hombre Reuniré a mis hombres y esperaré Nos haremos con el polvo fulminante una vez despejado el campamento Que paga fantasma soy, hostia O sea, me tengo que colar en un campamento Recuerda, Talion Que no te vean Esos Uruks Han matado a esclavos por mucho menos Que sí, hombre Opcional, mata a Uruks con sigilo No has visto No has visto, ¿no? No has visto, ¿no? Los capitanes de aquí y los del este se han estado reuniendo Y ya sabéis lo que eso significa Vamos a unirnos a un gran ejército Si, significa que vamos a acabar con cualquier resistencia mucho más rápidamente Pues voy, voy a pegar un bajonazo de FPS esto No, no es la mejor idea No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¿Desde dónde comienza esto? Ese es el problema. Desde aquí. ¡Mata a URUS como sigilo! ¡Eso no ha colado como sigilo! No pesta nada, no pesta nada, no pesta nada No has visto nada... Aquí hay un paro... Me escala con esto y desde que abré todo lo que quiera, me importa una mierda No me extraña que esto arda tan bien Ya no se han extendido tanto los humanos no son rivales para la cara Siiii, jesús, y los piedadnos no van a pasar nada Te espero por Girgon, que su mujer esté en este lugar O sea, cuando envenenas un barril de estos, los otros acuden como locos a... a beber. Pero como putos locos. ¿Es eso? ¿Es eso? Bueno, antes de ponerme con los dos que quedan, vamos a ir a por los... a por tres subgroups más. Por aquí no veo a nadie más... para no liarla. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Me falta uno. Un puto más de estas. Que no vengas por aquí, que no vengas por aquí, que no vengas por aquí. Me pregunto cómo consiguió el martillo ese moverte. Ya sea por su... da igual. Aquí no vengas por aquí. Espera. Acabo. Que no vengas. Ah, que están echando los cegadillos. Ven conmigo. Ven conmigo. Que vengas, coño. Dios mío. Creí que no volvería a ver. No sabía que estabas viva. No sabía. Hombre, hasta le duele porque la mujer está muertísima. Pero hallaremos la paz. La mujer está muertísima. Los prisioneros, éxito. A ver, la siguiente misión... Ahora es todo lo de los caudillos. Esta no puedo hacerla. Aquí hay muchas cosas que hacer todavía. Esta es la del objetivo... No voy a ir a por él todavía. Vamos a ir a... A esta, a los caídos. A una de estas dos. Ahora veré. No. Vale, poder aumentado a 17. Poder aumentado a 14. Lo hemos matado a unos cuantos. Un asciende. La ratbag ahí. Que sí, hombre. Joder. Y ZUN entra... Con a ZUN el Imprudente. ZUN el Imprudente. ZUN el Imprudente. ZUN el Imprudente. No. Vamos a ir a esta... Vamos a ir a esta. Ya desesperamos a ZUN, donde siempre hay problemas. Toma problemas. Toma problemas. Mmm... Limposa... ¡Oh Dios! ¿Donde coño me estoy metiendo? ¿Quien es como un duelo o algo por el estilo? No, nadie ha oído nada. Los créditos servirán. Vale, pues, ¿cuál hago? ¿Daga o espada? Espada, venga. Cortar las líneas. Entra en el campo de instrucción. Ejecuta a URUS cuerpo a cuerpo. Mata a todos los reclutas. ¡Pumma! ¡Me gusta el estilo del Tarco! ¡No te muevas! ¡No! ¡Puede de refuerzos! ¿Vamos al espada y se da? ¡No! Vale, ya tenemos las 5 cosas que funcionen. Vale, mesa incumplida. Ya puesta, vamos a hacer esta también. La flecha de sus amigos se dispuso a eliminar a ese arquero, porque no me ha dejado con él. No lo sé. Mata al arquero con sigilo. Vale, mata a Urus o que cornices. ¡Joder! Va a ser un poco cansino eso, pero no. Si no me hubiera atacado un grupo de gurus, me habría pillado al Tarto apestoso por su casa. No, no. Los alemanes meten a curiar lo suficiente para que esa escoria humana escapara. ¡Vamos! ¡Lo han asesinado! ¡Vamos! 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 ¿Habéis oído ese ruido? Nadie ha oído ruido ninguno. El objetivo es sobrevivir. Me engaña. No creo que fuera nada. De vuelta al trabajo. Vale, van dos. Vale. ¿Será en guardia aquí? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Estás molesto por rampas? ¡Degüéllalo y ya está! Estás molesto por rampas. Venga, qué hueco. No, espera. Huelo algo. Esto huele. ¿Qué haces? ¿Qué es? ¿Qué haces? No, pero no está en llegar a...? ¿Qué haces? Dios, cómo odio cuando haces esto. No, te estás imaginando por una de la vela. ¿Y el bravado? Hueces de la vida. ¡Soy yo, idiota! Acabe de uno hace un rato y no me quito el olor de la vida. No creo que cumpla lo de las cornices. No es un esclavo para comer antes de que vuelva. No ha sido nada. No ha sido nada. No. No ha habido nada. Joder, es una pedazo de fortaleza con la tontería. Vamos a acabar ya esto. Solo queda una. No te parece increíble que nos hagan estar aquí todo el día con este calor. No, déjate que salga de una vez. No lo siento. Vale. Misión completada. Aquí hay nada más que hacer. Y bueno, solo nos queda de secundarias esto de aquí y las cosas que hay por aquí. Vale, chupi. A ver, vamos a subir mierdas de mejoras y tal. Mejoras no tengo puntos, aquí sí tengo unos cuartos. Límite de puntería élfica. Espacio de runas. Sí, lo de espacio de runas nos... Primero la espada. Y ahora lo tengo para nada más. Armas y runas. Vamos a poner ahí un nuevo espacio. ¿Y qué le puedo poner? 52 de prioridad cuando la rocha de golpes llega a 30. No, vale, estas son las que tengo equipadas. Vale, vale. Aumenta el daño cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Recupera 58 de concentración al realizar una ejecución en tierra. B. B. Esta tampoco me interesa mucho. Esta me mola. Sí. Aquí no tengo nada. Y lo vamos a dejar con un 33% clavado. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.